Chicos bienvenidos a un nuevo episodio de Boca Con Iberia Estamos aquí, en el laboratorio del Profesor Hilario En la torre de Iberdrola dentro de la ciudad de Bilbao Y pues nada, he curado al equipo No ha hecho mucho más Vamos a ver cómo continúa todo esto Vamos a ver si encontramos al Profesor Hilario Y qué es lo que vamos a hacer aquí exactamente Porque yo no lo sé La contraseña del último sótano Tal vez te diga una pista si me vences Ah, es que hay contraseña Me acabo de entrar en esta noticia Tiene un Raichu Ah, es que es más rápido el Raichu Me ha pegado una buena hostia Vamos con Luxary, por favor Luxary, Terratemblor y fuera Vale, vale, vale Fuera Raichu Buena hostia, lo ha pegado a otro avión hoy, eh Buena hostia Vale, subimos a 49, bien Quiero aprender que ahora es susto Siguiente Golbat, seguimos Chispa Acrobata Para ser poco eficaz me ha quitado bastante Me voy a pegar otra vez No, mal de ojo perfecto No me hace más daño Combate resuelto Y a por la siguiente Estoy no científica de palabra Te diré algo sobre la contraseña secreta A ver que me dice Dime, dime Oye, oye, oye La contraseña La contraseña para acceder a las profundidades del laboratorio se encuentra en el despacho personal de Hilario Creo que es un nombre de mujer A ver, me ha dado información pero tampoco mucha Eh, porque hay unas escaleras que bajan Más sótano hay aquí Es un panel con un teclado, pido una contraseña Vale Aquí es donde hace falta esa contraseña de la que me acababa de hablar Ojo Voy a pasar los camiones aquí, los camioneros a tope Vale Me hace falta ese nombre de mujer Pero antes, vale Ya decía yo Foco Resplandor Hostia, buen ataque de tipo cero Ludicolo, tú eres físico especial Es atacante especial el Ludicolo Pues le vamos a enseñar el Y tanto que le vamos a enseñar el Foco Resplandor Y tanto Foco Resplandor, dámelo Ah No puedo Bueno, vale Interruptor Y eso es lo que yo esperaba ya Desactivar los láseres del sótano 1, vale Solo nos queda para este combate aquí contra esta mujer Antes de Volver Rápidamente Voy con el turbo porque Es que se ahorra bastante tiempo, la verdad En volver Hasta aquí Y aquí pues seguimos normal Vale, ¿esto qué es? ¿Esto es el despacho de horario? Aparece No hay nada aquí Estos libros, nada, ¿no? Muchos papeles con compilaciones matemáticas escritas Es un nombre que se repite varias veces en una esquina Alicia ¿Apuntar este nombre? Sí Sí Voy a mirar el ordenador Parece que el alien está adquiriendo sus memorias ¿Qué sección quiere leer? Vale A pesar de mi situación de ofandar, logré acceder a la universidad a través de una beca Me gradué en Biología Pokémon en la Universidad de Bilbao Al seguido se me dio la oportunidad de estudiar un curso posgrado en la Universidad de Ciudad Mayólica en Tesalia Dicho curso trataba solo de las capacidades medicinales poderosas que poseen algunos Pokémon materia que me interesó mucho Gané cierta notoriedad gracias a mi investigación sobre los beneficios de la baba de liquidum en las enfermedades cutáneas Vale La Logia del Triunvirato Conocí al Triunvirato en una fiesta privada en Madrid Se trata de tres personas pertenecientes a la élite financiera de la región Parecía muy interesado en los modelos matemáticos que había realizado recientemente para determinar las migraciones en los Braviar y Forma Iberia Me inició los secretos de la Logia, tema sobre el cual no tengo permitido hablar demasiado Y sobre Ente Según los místicos de la Logia, está previsto que Ente y despierte en algún momento de esta década Cuando despierte tengo la Ciclope a tarea de rastrear su posición a través de unos complejos cálculos De unos complejos cálculos matemáticos, ese uno se ha colado ahí En Monolero lo que antes hicieron los infames cazalegendarios, pero esta vez será buscando un gran bien para la humanidad Bueno, Hilario cree que sus intenciones son buenas, ¿no? Esto está por ver, está por ver, ¿no? Está por ver Es por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Venimos por aquí Y Alicia, ¿quién será Alicia? Pues hombre, será la mujer Esto siempre funciona así Esto siempre funciona así Vale, lo que no sé es que me voy a encontrar aquí Ostia, aquí están los de la Logia Esa no me la esperaba Bueno, vamos para adelante Nosotros somos ahora mismo, este te devuelve la mirada Sí, Gliff Bajo a Aéreo Vale, lo aguantamos No me jodas con los retrocesos y las mierdas, tío No me jodas con los retrocesos, tío Bueno, nada, puede ser de la mirada y fuera A la cazada, vamos al lío, trabajo con brío Y Gliff cae de una, ¿no? Sí Sí que cae A la cazada, 50, perfecto Espíriton Ostias, Espíriton, el Pokémon sin debilidades Solo debilidad, nada Eh... Eh... Sio ¿Qué le hago? Bajo un brío, leo Vale, le quitamos a la mitad de la vida Vale, la mato de otra La mato de otra Uf, golpe bajo, no me la esperaba esa Vale, 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 la aportamos Y Espíriton fuera Bueno, la música de esta gente... Bajo Met, Belzebub, bolots Esta gente está flipada Eliminaré el nombre de la logia Veremos, veremos Dragonair Ostias, no sé en qué momento... Claro, claro, es que al morir el Braviari Ha estado el Quaxi en el segundo, no me he dado cuenta Y el Dragonair, ya veis que me aguanta Me va a hacer carga dragón Ludicolor creo que... Creo que a cero resiste dragón O me lo estoy inventando No, no me lo estoy inventando Pollo hielo Vale, falla, perfecto Bien, bien, bien Ludicolor ¿Qué más? Un Banet Vamos con el Aracazal Banete se va picando No Me he equivocado, evidentemente Me he equivocado al ataque, evidentemente Bueno, Garraombría, fuera Tendría que haber hecho esto, ya está Quería hacer un Tajombrío Yo creo que un Tajombrío sí que me lo cargaba Guard de War es Hada Y... Garraombría super eficaz Vale, eso, cargó el golpe Mira el Luxpiravit Muy bien No, iban a ascenderme al grado 29 ¿Cómo al grado 29? ¿Cuántos grados hay ahí? ¿Eres el último? No tengo miedo a la cantidad de preguntas que hay sin responder Que si no me da miedo No sé si me da miedo No sé No Miedo no, me da... Me da curiosidad, ¿no? Miedo, miedo no Luxpiravit, a ver Garraombría, que el Coaxire ya ha caído Golpe crítico, lo mataba sin crítico Yo creo que sí, eh Luxpiravit mete fuerte Quiero prender fuego Fatu Uff... No estaría nada mal, eh, pero es que me gusta el ser que tiene Umbreo Mmm... Puedo seguir, hacer mi ley y vuelta Me va a hacer algo siniestro, casi seguro Cambiar al Niccolo, por ejemplo El Niccolo no tiene cuerpo llave Yo creo que sí Me da miedo Me lo quita mucho Insisto Ya, sabía que esto iba a pasar Pero ahora sacamos a Luxpiravit Turno limpio, lanzallamas y fuera Oye, lo que espero es que me curen, ¿no? Si hay un combate ahora, en plan gordón Que me curen, ¿no? Acestros, protegedme No veo yo que te vayan a proteger de nada No sé, espero que me curen Acestros, junte, parece que tenemos una reunión muy importante ¿De quién es? Con esos trajes Vaya, el triunvirato de la logia Es un placer recibirles en este templo de saber El triunvirato no deberían ser tres Aquí solo veo dos ¿Qué se les ofrece? No hemos venido para esta chachara Saben muy bien por qué estamos aquí ¿Cómo avanzan tus investigaciones? ¿Has dado ya con Entei? Está resultando una tarea muy compleja Pero nuestro modelo matemático cada vez es más preciso ¿Cuánto tiempo necesitas? Es difícil hacer conjeturas Pero me han faltado unos cuantos meses más, como mínimo Ahí está el tercero O el segundo Estabais advertidos, este hombre es un fraude Hemos dado toda nuestra confianza en vano Es la viva imagen de fracaso Araya, yo... El tiempo se acaba, Hilario Los mercados internacionales comienzan a presionar Con un rey puede gobernar Iberia y debe hacerlo a través del poder de Entei Te ha permitido ingresar a la logia con un alto rango porque confiamos en tus capacidades Agradecenos luego dándolos algo en cambio Y no han dudado muchos pocos legendarios en vuestro nombre Os ofrecí a Grobo, a Kayover y a Rayquaza en bandeja de plata Ninguno de ellos tiene el poder que buscamos Esta región... Eso está mal escribido Enténalos a Entei, encuentra la manera Vigila a tu asodía Nos bastaría 5 minutos moviendo hilos para arruinar tu prometedora carrera científica de cara al público Maldita sea, pensar que estos me que trajes controlan el destino de Iberia ¿Y ahora qué hacemos? ¿Quién se ven a estas personas? Parecían estar al mando ¿Me voy a tener que enfrentar a Hilario? ¿Otra vez? ¿Cómo de vos no seas entrado? Huh, eso ya no tiene importancia, creo que ya sé quién eres Eres un aprendiz de Félix, ¿verdad? Estoy seguro de que eres él quien te envía Un gran investigador y una magnífica persona Fuimos grandes amigos Lástima que nuestros caminos se separaran He decidido estancarse en la media prioridad de su pequeño laboratorio de pueblo Pero yo tengo un proyecto muy ambicioso entre manos La última vez que cometimos... Me quede no tomarte en serio, espectro a Albacete En esta vez iré con todo lo que tengo Yo no he ido a curar Me voy a destrozar, eh Lo más normal es que me destroce, no he curado, ¿vale? Así que lo más normal es que me destroce Eh... de hecho, es que encima no tengo ni siquiera suerte con el pongo de salida Eh... voy a hacerle de vuelta, o sea, más rápido, pero... Pero es que si me hace un ataque de tipo agua, el Luxor se lo va a comer igual Rayo hielo ¿Qué pasa? ¿Que me ha previsto el cambio o qué? ¿Estamos más lentos? Sí, estamos más lentos No tengo nada que hacer, eh No tengo absolutamente nada que hacer, eh... Y si encima le hago un cambio y me hace rayo hielo, esto es ya para vacilarme, ¿no? Esto ya ha sido como... venga, te voy a vacilar un poquito Voy... voy a intentarlo, eh, voy a intentarlo, pero hidrogomba Necesito ir con turno limpio para intentar cargarme con Alakazam y que después Alakazam se haga el combate entero Porque no me quedan más... Más revivides Básicamente estamos en esas, eh... Vale, o me hago el combate entero con Alakazam o me voy a la mierda, pero lo sé, tío, este aquí no me cura nadie No sé si a alguien me iban a curar El Tentacruel cae Pero el que hago con ustedes, boludo Había dejado en rojos, eh, no estaba mal, eh Me he quedado sin Pokémon, sí, 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 he perdido Claro, he perdido porque es que no me cura nadie, no sé, tío Mira, por lo menos ya sabemos que abre con Tentacruel Así que... Tentacruel, que es, eh... Agua veneno Le vamos a abrir con Alakazam Le metemos un psicocorte y tal Mira, ya no está el Profesor Félix aquí, eh, es un detalle... Es un detalle importante que no se les ha pasado, no, de dejar al Profesor Félix ahí A pesar de que ya lo habíamos visto abajo Eh, no, aquí no es Bueno, tío, eh, yo qué sé, es que no sé, pero... Podría haberme ido a curar, sí, pero... Es que ya me he tenido que ir a curar una vez, ¿sabes? Creo que eso, creo que eso estaba mal planteado en el juego Creo que no estaba mal planteado el tema este Pero bueno, no pasa nada Vamos pa' dentro Hola Sí, vengo a combatirte otra vez Sí, venga, sí, 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 me va a dar otra vez la chapa Venga, sí, 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 venga, ábreme con Tentacruel, ábreme con Tentacruel Ábreme con Tentacruel Probablemente Tentacruel me va a aguantar el golpe Tío, por nada Pero sí, me ha aguantado el golpe Si lo corte, restaurar todo Ah, que tiene restaurar todos aquí, mi amigo, vale Vale, pues a ver si te mato, vale ¿Han gastado en restaurar todo? Y ahora con Golurk Hombre, ahora con Golurk voy a cambiar de Pokémon porque se queda cazando y lo va a botar con golpe Aunque se queda cerca Surf Terremoto Lo aguantamos más o menos bien Surf, le quitamos a la mitad de la vida Lo matamos otro Me ha dejado a Quax a ir tocado, pero venga, Golurk Golurk cae Nocturl Vamos con Lux, ahí Podría haber ido también con Braviari Pero bueno, lo normal me quita chispa más a la mitad Más a la mitad Más a la mitad y paraliza Tiene Vaya Cidra, otra chispa y fuera Ok Ok, solo queda uno Metagross, ostias Aquí lo normal sería ir con Lux Pyroid Esto es lo que te he enseñado, has tenido buenos maestros Sí, supongo Voy con el Zayana, si a ver si lo veo Oye, Lux Pyroid mete mucho, eh Lux Pyroid mete mucho, eh Cuidado Eres fuerte, que nadie te diga lo contrario Ya veis que con equipo a tope, pues, no me habría matado a nadie Pero es que yo venía como venía ¿Cómo puede alguien tan joven vencer o meter algo como yo? Abandona esta locura, Hilario No sé que te habrá prometido esa gente, pero no se puede someter a Entei Eso conllevaría destrucción de Iberia Todavía que no andarías lejos, viejo amigo Yo muy bien lo que hago, llevo años investigándolo minuciosamente Podemos someter a Entei de forma no violenta y utilizarlo para un bien mayor La omisión te está cegando Todo esto lo haces por Alicia, ¿verdad? Uhhh ¿De verdad me consideras tan egoísta? Pétete en tus asuntos, Félix Ah, como zapo Un corte de luz He aprovechado para escapar Será mejor que seamos nosotros también, antes de que se nos eche encima el personal de Iberdrola Supongo que aquí hay un teletransporte Efectivamente Vale, pues nada Vamos a ir ¿Quién es Alicia? Era la hija de Hilario Oh, la hija, no era la mujer Una chica preciosa Hilario la ha amado por encima de todas las cosas Murió joven, de leucemia Lo lograron con todo tipo de tratamientos, llevaron a la niña a muchas regiones del extranjero Pero al final ocurrió lo inevitable El carácter de Hilario se volvió mucho más sombrío y distante después de aquello A pesar de que traté de darle todo mi apoyo, perdimos el contacto Esto lleva hace unos 10 años He seguido visitando la tumba de Alicia de tanto en tanto Y por lo que veo nunca le faltan flores frescas Sabes, a lo largo de la historia las capacidades instructivas de Ente se han hecho muy notorias Pero sus capacidades curativas han pasado muy desapercibidas Sospecho que esas son las capacidades que interesan a Hilario y a sus extraños amigos Pero no podemos dejar que sigan adelante Las consecuencias pueden ser catastróficas Te lo he contado a Sofía no ha dado esto Ellos no se han resuelto como tú, se preocuparía demasiado Te dejo que siga con la aventura haciendo con las medallas Ya te avisaréis si ocurre cualquier novedad Pues hasta aquí el evento, ¿no? Hasta aquí el evento en Iberdrola y con la logia y con el Hilario y todo esto Eh... Al menos aquí en Bilbao, ¿no? Seguirá, seguirá seguro en algún momento Vale chicos, pues nada, va al gimnasio No vamos al gimnasio No, vamos al gimnasio tío, vamos al gimnasio ¡Hola! He venido al gimnasio Pokémon de Bilbao Aquí somos muy del tipo acero Te vendría bien Pokémon de tipo fuego, lucha o tierra Toma un refrigerio, buena suerte Ok Pues... vale Eh... Hemos dicho tipo acero Supongo que... Mira, es lo más fácil el Luxpiravit y lanzallamas, lanzallamas, lanzallamas Pero no hay poco de vaciéndoles ASMR, por eso están... Están siempre tan felices y llenando de energía Les hace ASMR, madre mía El Iron, vamos con... Lanzallamas La robustez, nuestra amiga la robustez, vale, lanzallamas, no hace llamas con acciones, gracias, adiós Gracias a Dios Más Más método Lanzallamas Pesadito con la robustez, eh Qué pesadito con la robustez, eh Qué pesadito va a ser este gimnasio con la robustez, eh Mira, Javier, tienes mucha tensión acumulada Sí, sí, me lo has notado, ¿no? Me lo has notado ¿Esto qué es? Vale, esto es que voy a tener que activar esa palanca, ¿verdad? Sin que me den los ferros, eh Dios Vale Vale, ya está Hemos pasado por aquí Y hemos desactivado eso Eh... Hola El otro día un tío intentó fallarme el culo mientras me agachaba a recoger una moneda ¿Quieres saber qué ocurrió? No sé, no sé si quiero saberlo, eh La verdad que no sé si quiero saberlo Yo de momento te voy a vencer en compadre, ¿vale? Y... Pues si no me lo quieres contar, no me lo cuentes Metal Me he caído en lanzallamas, hemos visto que ante Metagros ha caído Puch, pero hoy está... Está bastante bien, eh Está bastante bien Cargarse un Metagros en lanzallamas... No es poca cosa Venga, que sigue, que sigue, que sigue, clen, clen 147 de ataque especial Está bastante bien A ver... ¿Y qué pasó cuando intentaron penetrarme por detrás? Que apreté el culo y me llevé al tío a comisaría Pfff... Qué bestia Vale, hay que ir por aquí No No, no me jodas Me lo tengo porque el timing es... Vale... Ah, que puedo pasar por aquí Vale, lo que pasa es que me voy a comer al ferrocidad ahora, así no estoy rápido Vale... En este gimnasio soy un peón, pero en la cama soy un campeón Vale, vale... Crack... Tiene un ferro así No tiene, no me gusta, gracias No sé si este Pokémon puede tenerlo a usted Si la puede tener no la tiene Yo lo agradezco Vale, perfecto Lo lanzamos y fuera Y ferro... Acero planta Cae muy fácil como estoy viendo Vale, y ahora por favor, acordarme de... Yo me callo, pero te aviso Como te pillo por banda, te piso Vale... Activamos las palancas, las palancas de la porta Y en principio ya podemos pasar Sigo... En este gimnasio nos especializamos en el tipo acero debido al gran peso industrial que tiene esta ciudad Demostraré de lo que somos capaces Pues también señora, corre 3 Bicho a cero Cuatro lanzallamas ¡Quiero usted! Tiene vendetta, también tiene vendetta Se ha quemado con la vendetta Pues mira, por listo Por listo, venga, hasta luego Parece que la industria no es todo en esta vida De hecho, no sé cómo se ha quemado, este Pokémon no tiene cuerpo de llama, ¿no? El mío no tiene cuerpo de llama O sí No... Llevaría una... Una esfera de estas que hace que te quemes Es que no sé cómo se llama Vale... Espérate que estoy intentando ver el patrón aquí Ah, que verdad Bueno, he activado una palanca He activado una de las palancas de la puerta Rápido, 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 rápido Ah, sí Vale, a ver que mira el patrón de arriba Bueno, el patrón de arriba tiene un movimiento rápido No es fácil, eh Eh... Las palancas, las palancas de la puerta, chicos Las palancas de la puerta, que no son fáciles A ver... Me voy a cagar en todo Me voy a cagar en todo Vale, que pase este por aquí Que pase este por aquí Yo paso tranquilamente Vale... Vale, y este paso por aquí Ok Puff, lo que estoy viendo, lo único que... A ver cómo curo yo al equipo y tal Es lo único que estoy viendo, ¿no? Porque si tengo que hacerme después Todo esto otra vez de vuelta Da un poquito pereza, eh Soy el último deseo antes de la vida Y la reputación de este gimnasio depende de mí Venga, pues... A ver qué pasa contigo Lo había justo desagado yo el Ludicolor Escuchame, tú no eres... Tú no eres a cero Tú no eres roca a cero ¿Y roca resistejo? Baby Puede ser Reputación no sé si tienes, pero eres la reputa Tienes que soltar, eh Tienes que soltar Vale, pues aquí está el combate A ver... ¿Tengo para curarme? Sí, a ver, objetos curativos tengo Ojetos curativos tengo La cosa es... No sé si tengo para recuperar los pps Voy a echar un vistazo Esto cura 50 pps 50 y... lo que queda Venga, curalo Y después para el otro me hace falta un poco más de 100 Agualanjarón son 50 Agualanjarón y una super poción Y recuperamos al Ludicolor Vale Eh... no sé por qué pensaba que lo íbamos a recuperar con eso Falta un poquito más, un poquito más, que lo vamos a conseguir Mmm... no lo vamos a conseguir de nada Me da a mí que lo vamos a dejar así de tocado Tengo que ir más pp, pero no, no Vaya, Vaya Zanama O alguna Vaya Zanama, por favor No tengo Vaya Zanama para recuperar los pps de lanzallamas Eh... Buah, pero es que me da una pereza irme a curar, tío Quedan tres pps de lanzallamas Mira, vamos a abrir con Lux Piroid Vamos a ver qué me saca, tenemos salida y vuelta Y vamos improvisando, ¿vale, chicos? Ya está, tío, ya está, ya está Hola Qué mono va este chico siempre Soy Maribi, líder del gimnasio de Bilbao y además he hecho mis cosillas como actriz Oye, no tendrás un cierro por ahí, no puedo competir bien si estoy con el mono Ah, todavía me he quedado a uno ¿Tú lo tienes? ¿No? Qué chico más sanote Pero no sé si tú Pocón puedes hacer lo mismo después de enfrentarse a los míos Chicos, sexta Líder del gimnasio, Maribi Y Bilbao tiene un Skarmory Eh... Vale, Skarmory Puedo soltarle un lanzallamas Podría soltarle bien un lanzallamas Continua con Stilix, vale, Stilix es a cero... a cero tierra Así que con Stilix puedo sacar a Luxray, puedo sacar a Quagsire Eh... Sí, Quagsire Y abajo, Surf Te reboto Bastante me ha quitado, eh Bastante me ha quitado, le quitamos los otros bastante más Con el Surf le aguanto a otro, no le aguanto a otro No, 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 no le aguanto Podría sacar a Blaviar y lo que pasa es que después no se queda Joda, hostia No me jodas que ha curado, no me jodas que ha curado Vale Y de vuelta por molestar, no me va a hacer terremoto No eres tan tonto de hacerme terremoto Vale, me hace triturar Jala de face, ¿en serio o la jala de face a ti? Ah... Espérate No, no, sí, aquí vamos a jugar a la de curar Jugamos a curar No se puede usar en combate la cruz campo Vale, pues... Roca afilada, me quita, me quita, me quita Me ha quitado más el hábitat, me mata, pues va a estar cerca Si no me ha matado, va a estar cerca... Va a quedarse cerca, pero no lo ha hecho Y le hacemos un crítico de Surf Madre mía, madre mía Quagsire Gracias, gracias Quagsire Empolio Estos El Poleon Supongo que abajo el lucre Luxe y Terratemblor Uh, un poquito le ha faltado Me hace poco resplandor, se ha equivocado aquí No sé, cura, cura, cura Cura, cura Que yo te meto la terratemblor No te mato, pero si te mato ya la siguiente Somos más rápidos Ahí está, chao Vale, bien, 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 bien jugado Bien jugado, ahí está Seasor Llegó tu momento, crack Dicho cero No sé si es el último No creo nada Vale, el Seasor fuera Cero problemas Y... Magneton, este sí diría ya que es el último Me la jugaría Me la jugaría, además A decir que... Tiene levitación El majestad Y... No me la voy a jugar a decir que voy a seguir Movida, movida Frases, frases de... El personaje que interpretaba maravilloso Maravilloso Pues nada Bombazo informativo Acabo de perder estrepitosamente Hostia puta, esto sí que no me lo esperaba Tendré que darte mi medallita Pues por cierto, aquí está La guardaba dentro del paquete de tabaco Ahí lo tenemos, chicos Si no me estoy equivocando ya, es la sexta medalla de gimnasio La medalla pincho Y ya Me tienes ahí medalla y al salotonto Vas a conseguir hacerte un hueco en la liga pokeo Pero no me gusta muy fuerte Todavía te quedan dos líderes y son fuertes de cojones A ver si con esta me te das menos encante Cabeza hierro Vale Cápsula IV de ataque y ataque especial Te recomiendo que tienes elección izquierda Que cruces Cantabria a Estudios Llegarás a Santiago de Compostera Vale Esa es su recomendación Y supongo que... Tenemos que seguirla Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Y... Nos vamos ya A curar Y por qué no, a iniciar el camino hacia... Hacia Cantabria y tal Ehm... A ver, te va a pokeo... Te va a pokeo... Es que no sé, tío Me da pereza meter ahora un poco a un nuevo, ¿no? Además que tampoco hay mucha cosa, ¿no? Este es lucha siniestro El tipo siniestro lo tenemos cubierto con... Con el acazal El tipo lucha... No tenemos nada de tipo lucha, pero... No tenemos nada de tipo lucha, pero... Tenemos la demolición por ahí Y después el Pawniar este Que no sé si os lo voy a enseñar El Pawniar este que es lucha a cero ¿Meter otro tipo a cero, tío? A mí me llega a lo mejor meter uno de estos dos, eh Pero, ¿a quién saco? No sé, tío, ya... Ya veremos, a ver si encontramos otra cosa que me llame más la atención Y lo miramos Vámonos aquí A uno de Bilbao Bilbao cuando llegamos bien, pero... Después no ha parado de llover, eh Hace muy bien tiempo la Ruta Cantabra Trae el paraguas Ah, pues mirad, no llove No llove Ruta Cantabra, ¿tenemos...? ¿Tenemos algo por aquí? Cuando digo algo, digo algún Pokémon... En su forma regional, ¿no? No, no tenemos nada por aquí Pues si no tenemos nada A... A continuar la Ruta y a... Empezar a tener aquí combates con todo lo que encontremos Vamos a poner a Braviary Y vamos con el primero Antes de criticarme, intenta superarme Pasamos de un líder del gimnasio a enfrentarnos a una Chony Leticia, para ser exactos Que además tiene un Pokémon Tiene un Pokémon que es eficaz contra el mío Qué suerte la mía, eh Pongo a Braviary para que me venga un ELECTAUF Un Terratemblor y fuera Que no me encuentres tu vida, ELECTAUF Que Terratemblor es Que no me encuentres tu vida Por cierto, próximo líder Estoy pasando ya por los niveles Próximo líder a 55 Eh, que es en... Es en Santiago de Compostela De un Paraseg Eh, vamos con... Lo digo lo, tío Lo piccolo y pirotecnia es por 4 Lo piccolo, te lo caracanales son la pirotecnia, ¿no? Que es por 4 Más te valía, más te valía Vale, ahí están lo piccolo sobre 48 Y ya está Prefiero no leer lo que ponía ahí ¿Qué es, tío? Naranja de miltap Elmeidon, que puedo ayudarte Leche Pokémon Sí, la leche me hubo toda la vida, ¿no? Aquí están los miltap Tranquilitos Y al oeste Gijón Al oeste Bilbao Al norte... Al norte del parque de Cabárcenos No sé qué significa eso Es que ni siquiera sé qué significa Cabárcenos No sé qué pasa Eh, miltap Quiero bola Menos mal que me ha quitado poco Vamos con el alcazán Que tenemos la demolición O sea, el miltap este va a aguantar, va a aguantar Girogola, vale, no me ha quitado mucho otra demolición que fuera Vale, bien, bien, bien No está mal ¿Qué más tenemos? Otro miltap Pues... Demolición y demolición y demolición Girogola Girogola Bueno, mientras me ataque con Girogola Mientras me ataque con Girogola Sin problemas Oye, llevo 32 minutos, quizá es momento de dejarlo Quizá... Oye, mucho miltan por aquí, eh No sé si es alguna referencia a esta zona Las vacas de Setien, ¿no? Estas son las vacas de Setien, ¿no? Eh, me voy a enfrentar a ti Me apetece Vengo aquí todos los días para ver las cuevas Eh... Tiene un Leafeon Bueno Uff, me he quitado 25 PS, exactamente Vueloooo Vámonos Braviary Aguantando hasta el final de Braviary, eh Glaceon, vale, tipo hielo Podría seguir y hacer avalancha Pero sería jugármela Me refiero a ir Me lanzallamas y se... Bueno, espera, está lloviendo No he tenido en cuenta la lluvia De hecho, probablemente no lo he matado por la lluvia Me ha congelado Sí, 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 me ha congelado ¿A que me mata? ¿Cuántos turnos te vas a pasar congelado? ¡Braviary! ¿Vas a venir aquí a echarle huevos al límite de tu vida? Venga, vale Venga, vale No sé cuántos turnos ha querido pasar congelado mi Lux Previda, ¿verdad? Estaría cómodo, estaría cómodo No sé Estaría cómodo, estaría cómodo Estaría cómodo el tío Bueno, eh... Hay dos formas de atravesar la ruta, como estáis viendo Por esta zona montañosa, por el otro lado Aquí hay una cueva O sea, pues esta cueva la veremos en el siguiente episodio, chicos Esto sí y ya Lo vamos a dejar aquí Espero que os haya gustado, podéis dejar un like y nos vemos en la próxima Chao